Este proyecto es un proyecto interinstitucional que surgió, se implementó en el año 2014. Es un proyecto en el que participan INEA, Plan Agropecuario, Ministerio de Ganadería, en un marco de cooperación internacional con el gobierno de Nueva Zelanda, a través del cual participó una institución de investigación que es AgResearch. El apoyo del gobierno de Nueva Zelanda fue básicamente a través del apoyo especialistas en diferentes áreas que estuvieron visitando frecuentemente nuestro país y estuvieron apoyando la implementación del proyecto a nivel nacional. ¿Cómo funcionó el proyecto? En el proyecto se establecieron 20 prediofocos, cada prediofoco fue seguido por un técnico facilitador, que es una nueva figura que introduce este proyecto, un nuevo rol del técnico. Cada técnico hacía un seguimiento regular de cada prediofoco. Y en torno a la propuesta inicial era que en torno a cada prediofoco se organizara un grupo de productores, invitados por el propio productor y el facilitador o la organización local, y que se realizaran reuniones una vez por estación, o sea, tres o cuatro reuniones al año, y una actividad abierta, un día de campo abierto a la comunidad. Fue un proceso de aprendizaje donde la selección del predio fue clave, se trabajó muchísimo en la capacitación de los productores. En cuanto a la selección de los predios, en algunos casos se realizó el proceso junto con organizaciones de productores, ellos nos dieron una lista de candidatos, que los visitamos, y después, de acuerdo a ciertos criterios que se acordaron, se invitaron a los productores a participar. En otros casos, por conocimiento de los técnicos de la zona, se invitó directamente a algunos productores. Se trabajó muy fuerte en lo que es la capacitación de los técnicos en el rol de facilitadores. La metodología de trabajo se basó en el armado de un plan predial, o sea, cada predio foco tenía un plan predial, donde se establecieron metas, las metas de la familia y su productor, que de alguna manera el facilitador ayudó a dejar plasmado cuáles eran las metas prioritarias para ese periodo de tiempo y más a largo plazo, y después se estableció un plan de acción. El plan de acción era lo que se discutía en las reuniones de brúscopos, básicamente, o sea, cómo aumentar la preñez, cómo mejorar el peso del destete de los terneros, cómo llegar con las vaquillonas a la entoria de los dos años. Esas eran las instancias donde se discutían las acciones para lograr las metas con la filosofía de fomentar el aprendizaje productora-productor. Esa era la filosofía básica del proyecto de generar esa interacción y ese intercambio entre productores de manera que se facilitara ese proceso de aprendizaje entre pares.